En PowerPoint podemos dar la sensación de movimiento, ya sea en palabras, en letras, en imágenes, en iconos, en SmartArt, en dibujos, en gráficos, en lo que queramos. Para ello, únicamente tenemos que copiar la imagen que queremos dar la sensación, la imagen o la diapositiva que queremos dar la sensación, la pegamos justo debajo y en la diapositiva de debajo vamos a transiciones y ponemos transformación. Pero, ¿qué es lo que queremos transformar? Pues queremos transformar el círculo que sea más grande y se mueva aquí, el muñequito que se mueva aquí también y en vez de artículos principales, porque queremos que ponga artículos secundarios. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo es la transformación. Hemos puesto transformación aquí y vamos a ver cómo es la transformación que hay de tres tipos. La transformación de objetos, de caracteres y de palabras. Vamos a ver primero de objetos, ¿qué pasaría? Vemos que se ha movido esto, pero esto no ha quedado muy bien, porque las palabras tienen otra forma. Vamos a ver qué pasaría con palabras. Esta palabra se ha quedado fija y esta movida y se ha movido lo que es el circulito. Y la tercera en caracteres, para que veamos los tres tipos de transformación que hay, esta parece que es la que queda mejor para caracteres y lógicamente también para las imágenes. Por tanto, el sistema para poder dar la sensación de transición es copiar la diapositiva de arriba, copiarla debajo, darle a transformación dentro de transiciones y elegir el tipo de transformación adecuada.